En una atención realizada por la Policía Nacional en el barrio Mistales, al momento de detener un vehículo que al parecer pertenecía al gobierno ecuatoriano, se encontró a varias personas ingiriendo alcohol junto a su conductor, quien en medio del procedimiento se bajaron a insultar a la policía, agentes de tránsito y demás autoridades que estaban por el lugar. Dentro del video se puede observar que una de las acompañantes identificada como Carolina Erazo arremete con insultos y agresiones y no conforme con esto. Cuando es subida a la patrulla por parte de un personal de tránsito y transporte, ella le pega golpes en la cara y con insultos, injurias y calumnias, no deja que las autoridades hagan el procedimiento. Esas personas se creen con derecho a estar sobre las autoridades, a pesar de que ingieren alcohol en una camioneta a la cual agreden a funcionarios de policía, pretendiendo que con este tipo de actitudes puedan ser liberados de su responsabilidad. Muy bien, somos nosotros la nueva generación, la que está haciendo esto realidad. Si quieres, sigo. Pan, esto no es época de cambio, es un cambio de época. La patria está avanzando. Avanzamos, patria.